a lo que buscaba su equipo regresando muy bien Mane, poco a poco regresando Potter ya con Ivisore, estaba buscando tal vez hay que impiar a la rana René alias Jojoseph estaba buscando ahí el back throw Potter contra Javi ahí lo agarra muy bien, un forward throw hay doble situación de Edgar ahí va muy bien a defender a que diga ser el 2v1 este Mane pero no va a ser todavía furtivo para su equipo hay un backer y después un up smash va a caer en el up smash de Potter que va a acabar con su stock ahí buscándonos los nerds para empezar a hacer más daño ahí el grab hay un muy buen up throw y después metiéndole un poquito más de daño ahí con un nerd, este Mane muy buen parry pero Jojavier muy atento a lo que estaba buscando ahí Pepe buscándonos el combo, no ejecuta más allá ambos hacen el throw exacto, pero a quien sí le favorece es al equipo rojo uy, buen tech le va a permitir escaparse a penitas de ese forward smash está cargando uy, había leído el spot dodge este Javi pero sin embargo no le termina saliendo el timing Potter se salvó pero solo por unos momentos porque aún así le cobró ese stock hay buscar el cobre recupera a Sedgeguard no, va a buscar el counter no va a ser efectivo ahí está la presión aérea por parte de este Pepe mientras que Javier este Javi está ahí abajo listo para agarrar a cualquiera ahí está volviendo muy al centro del escenario ahora sí ya agarra la orilla y ahí va el mix-up del recovery le va a permitir volver al escenario sin problema Potter empezando a recuperar daño ahí está Pepe del otro lado luchando contra Mane Mane lo saca volando con unos japsitos por poco y Javi se lo termina llevando por ahí está un moving backer por parte de Javi empieza a buscarlo un down tilt después cae con un falling near muy buen dash attack le complica la vida a los dos este Mane situación del edge wrap alcanza a salirse de ahí este Pepe pensé que se venía el upper ahí Potter ya en su última stock ya mucho daño ahí va Javi a buscar el edge guard ahí con el counter ¿no? muy buen uso del super armor del up B ahí para salvarse del up B de Javi empieza el combo de equipo edge guard situation ahí va Pepe ahí Pepe estaba buscando muy bien Mane alcanza a salir solamente para regresar ahí hace un air dodge se lo lee muy bien reacciona muy bien más bien este este Pepe y lo cacha con un forward smash se ve buena sinergia y team combos ahí del equipo rojo que le permitió empezar a obtener más y más ventaja pero el equipo azul no se queda atrás no se queda atrás y es no sé si vayamos a ver atrás un cambio por parte de Mane a su confiable palutena la vimos jugar increíblemente bien pero por algo no la escogió al principio ¿no? el matchup no le debe favorecer él conoce mejor a este personaje que nosotros y conoce mejor sus decisiones que nosotros vamos a ver qué es lo que lo que puede sacar este equipo para regresarse y regalarnos un juego número 3 efectivamente ese juego número 3 ¿qué? este juego número 2 perdón ¿qué le hiciste a mi agua Jesús? ¿qué le hiciste a mi agua? yo nada yo nada aquí tiene y vamos a ver un cambio efectivamente pero no fue de Mane fue de Potter a Joker ahora sí es hora de usar el poder DLC ahora son el team son el team Early Leo y Late Leo la meta la meta MK Leonardo pero lo que no saben es que Javi es el mismísimo primo del buen MK Leo bueno más bien Leo es primo de Javi porque Javi es más grande eres sabio a veces Jesús gracias uy ahí buscando con el nerd le está empezando a pegar a su compañero de equipo mira como ambos están uy ese summon de persona totalmente es increíble cuando sale así justo el frame donde te da esos eye frames que diga ese ustedes me entienden uy buscando el forward más no va a ser efectivo ahí Pepe buscando el counter eso iba definitivamente allá a quitarle las tocas a Manny Manny buscando un normal get up así es Potter ahí quería atrapar a este Pepe no le sale después cambia de lado este Potter se va a ir a buscar a Javi ahí abajo ahí va el wetfield para hacer el counter no fue muy no fue la mejor opción porque el side no duraba tanto así es Javi ahí haciendo un par de t-backs Javi está confiado sabe que lo puede ganar ahí Manny un poquito tarde con ese two frame este Potter aquí el parry el dios de los parrys haciendo de las suyas pero vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí están empezando a joglearlos ahí va Joker con el backthrow ya tiene uy las pistolas no lograron hacer el edge que estaba buscando exacto nuevo con después la paciencia Javi sabiendo que iba a hacer un counter del otro lado tenemos a Pepe también haciendo un edge trap llega muy bien Potter a salvar a su equipo después la avienta hacia el otro lado muy bien awareness muy buen momento de gameplay para este Potter vamos a ver si puede mantener ese momentum el equipo azul ahí está cobran dos stocks dash attack dash attack true combo dos stocks así es dos por dos todos estos jugadores de ambos equipos tienen dos stocks sin embargo el déficit de porcentajes es muy abrumador la diferencia es grande pero tenemos tenemos un Ike que puede matar bastante temprano y un Joker que puede hacer de las suyas sobre todo con Arsene y cobrarles un stock ahí manes sobreviviendo con las uñas bien interceptado ahí el Javier con el up smash ahí a donde dijo el conde le preguntó este Javi ahí van los jabs está buscando ahí doble backer uno de cada miembro del equipo rojo después Login P quitándole el salto pero aún así Javi haciendo un up bastante temprano ahí buscando con el Fer empezaba ahí va ahora sí va el 2v1 y nos vamos nos vamos to the sky la escalerita smashfest to the sky y esto acaba 2 por 0 amigos mientras tanto vamos a ver quién más puede venir acá porque Steve y yo nos mudamos al stream de smash factor creo que nos toca a las 3 ahí sí porque el horario normal decía 2 a 3 de 12 2 2 2 12 cuánto apuestas cuánto apuestas ¿no?